Pa' delante y pa' atrás, tú ven Con el pasito, tú, tú, con el pasito Yo te traigo la clave Ven y baila conmigo Hoy es el gran día Buenos días, Laia No comas tan rápido, te vas a atorar Es que tengo que ir corriendo al restaurante Que queda mucho por hacer Ay, qué penita Justo le había preparado estos panques Que están ricos, llenos de miel Para que los disfrute, es una lástima No, no te preocupes Claudio, que me los llevo para el camino Dámelos Bueno, que te vaya muy bien Nos vemos más tarde Confíame que todo va a estar listo a tiempo ¿A cuántas que te has invitado? Calidad más que cantidad Unos cuantos amigos selectos Gente de muy buena posición De muy buen gusto Descuida Perfecto, ese es el público que queremos ¿Escogiste gente fina? De fina gente fina No invitaste a nadie Ay, pero con qué tiempo Si todo el momento estuve haciendo estas lindas invitaciones ¿Para qué si nadie las va a tener? Ay, pero todavía falta para la inauguración No se preocupe Yo mismo se las entrego a sus amistades finas y elegantes Por favor, hazlo Nos han encomendado la difícil tarea de reflotar y francescas Y pues si eso no fuera poco Nos apura con inaugurar con dos semanas de antelación Pero tranquilos que no vamos a dejarnos vencer Y saldremos adelante Si con Alesia Montalbán conseguís una silla chivirina Conmigo serán tres ¿Quiénes somos? ¡Restaurad Frechesca! ¿Qué queremos? ¡Sé el número uno! ¿Cuándo lo queremos? ¡A partir de hoy! Y lo vamos a conseguir Adelante, bienvenidos Gracias por traerme, joven Manito, come todo lo que quieras Esto es un canje Así te olvides de demandarme por Chacacito Que por lo del accidente ¿Cuál demandas? Si yo estoy bien Ay, ay, ay Bienvenido, don Filberto Hola, Olinda Señor Pachito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Olinda, no Estoy trabajando Y ustedes son los invitados No respondan mi saludo ¿Qué? ¿Pero por qué? Así es, en la capital Te reciben nomás Y no te saludan de vuelta Ay, ya Todavía tengo que aprender muchas cosas También me puedo tirar la cara así ¿Así? Ah, sí Adelante Bienvenidos Gracias Adelante Por favor, tenedla No, tú por favor Tú primero Tú primero Tú me has traído ¿Todo bien? Sí, muy bien Me alegro Felicitaciones Gracias De ninguna manera Por favor ¿Qué tal? ¿Está rico? ¿Sí? Sí, sí Francesca Pero, profesor Qué bien que puedo dormir ¿Trajo algún amigo intelectual O algún miembro de la comunidad científica? Bueno, mucho mejor que eso Le he dado las invitaciones A los objetos de mi estudio ¿Cómo? Como ya sabes Estoy estudiando Antropológicamente A tus vecinos Los González Y después de observarlos En su hábitat natural Quería ver cómo se desenvuelve En un ambiente Completamente ajeno A su realidad Como por ejemplo El Francesca ¿Están aquí? Ajá ¿Algún problema? Espero que no Laia, tienes que estar atenta Ahí están los González Descuida, Fran Solo están Don Gilberto y Olinda Ellos son tranquilos Está Joel también Le voy a decir a Pacho Que lo bote No, no es buena idea Está tranquilo Y si le sacas ahí Sí que puede armar escándalo Ay, tienes razón Entonces hay que mantenerlo vigilado Ojalá no venga ninguno más Ajá Ay, qué bonito todo No sabía que había Este tipo de restaurante Sin lima Gracias por traerme Gilguerito Te mereces todo Tortolita ¿No se sirven, señores? ¿Qué cosa? ¿Pueden servirse del bufete? Claro ¿Me puedo servir todo eso? Lo que yo quiera Porque tengo hambre, ¿ah? Claro que sí Te felicito, Francesca El restaurante está a tope Pero de ahí a que la corporación se recupere Para lograrlo Necesitamos un genio administrativo Y como te digo Yo soy un simple abogado En ese caso ¿Por qué no vas a conversar con Mike Miller? No me digas que está aquí Lo invité, por supuesto Mira, te acercas a él Como quien no quiere la cosa Y le pides que trabaje para nosotros Bien pensado, Francesca No das puntadas sin hilo Ahora mismo voy y lo compenso No me damos No quiere Bueno, está dura la cosa Juan, qué rico está esto Ah, ¿no te dije? Acá todo rico y chichiche Estoy rellenando acá Gracias por estar el mejor Te amo Te amo Disculpe ¿Ustedes vienen juntos? Sí, juntos y revueltos Sí Yo soy de la revista Chivilín Y me gustaría tomarles unas fotos Para ilustrar la nota ¿Ya pegas? Salte, salte, salte Perfecto Están lindos Preguntita ¿Cómo se llama la nota? Ahí para buscarla Francesca's El restaurante inclusivo Oye, qué pasa que ya me han puesto la bandera en el tomate suyo, ¿no? Debe ser por lo de la comida fusión, ve Ah Todas las razas Bueno, no quedo nada ¿Qué pasa? Perdón, perdón, perdón Es que mi familia está afuera ¿Tu familia? Sí, están ahí ¿Qué? Sí, Joel y mi abuelo están ahí Si me ven van a pensar que soy un traidor Sí, es verdad Y Gaspar también está ahí Eres hombre muerto No, por favor Por favor, cúbreme Ahora sí, ¿no? Pero cuando me traicionaste con la chica ¿Qué vamos, hermano? Yo no te traicioné No te traicioné Tú ya eras hombre muerto ¿Qué querías? ¿Que me hunda contigo? Está bien, te voy a ayudar Pero solo porque me vas a ayudar a amistarme con Yuli Ya, está dicho Yo te digo con mi prima Todo con tal de que a Lesia No sepa que estoy dobleteando Te voy a pensar por ti Por ti Me voy a ir al infierno Esta invitación está media rara Parece que fuera falsa Ok, tiene su QR Adelante, bienvenida Ahora sí va a haber esta usurpadora Apenas la encuentre Voy a armar un escándalo Francesca ¿Invitaste a Teresita Collazos? Por supuesto que no Hay que sacarla de acá Debemos evitar una debacle Pero, ¿cómo sacar un comensal sin generar un escándalo? Tú sigue hablando elegante Yo soy de armas tomar Mi papito se va a arrepentir de no haberme traído Y esta Olinda Me va a conocer Quieta, Teresa Tengo un arma y está cargada Doña Francesca Usted no se atrevería ¿Quieres apostar? Tú no vas a arruinar mi inversión Teresita ¿Qué está pasando? ¿Ya ha venido Teresita? Se le ve muy tranquilita Sigan disfrutando Camina a la puerta Camina Vamos Camina a la puerta Vamos Doña Francesca Encárgate, Pacho Embárcala a su casa Está bien, señora Éxito total Total Felicitaciones a todos Y en especial A la triunfadora de hoy Niña Me siento muy orgullosa de ti, Miego Gracias, papá Bueno, y gracias, Francesca Esto es un trabajo en equipo Porque yo solo no lo habría conseguido Bueno, un brindis Claro que sí Por la maravillosa Francesca Y mi preciosa hija ¡Salud! ¡Salud! Ahora sí estoy segura Que hice la decisión correcta En tus manos está El resurgimiento del Francesca Sabía que contratar a Laia sería un acierto Francesca Tienes el don Pero todavía no podemos cantar victoria Esa es una carrera de largo aliento Y el primer mes será crucial para nosotros Totalmente de acuerdo contigo ¿Qué quieres hacer para mejorar? Además de exigirle a Laia que se supere día a día en la cocina Quiero que la estadía de los comensales sea una experiencia nueva e irrepetible Hace poco tuve una reunión con gente muy importante Y en la cena de gala escuché cantar a un tenor y una soprano Un deleite al paladar y al oído Fue sublime Me encanta la idea Podríamos tener música en vivo ¿Te acuerdas los nombres de los cantantes? Chicos, en primer lugar me gustaría felicitaros por la extraordinaria performance que tuvimos el otro día en la reapertura del restaurante ¡Bravo! También me gustaría felicitar a nuestro gran jefe de mozos y a todo su equipo Porque claro, enfrentaron un servicio increíble ¡Ah, muy bien! ¡Vamos! Muchas gracias chicos Yo creo que es nuestro objetivo conseguir la excelencia Y no podemos olvidar a nuestro gran repartidor que se lució con todas las entregas ¡Gracias chef! Pero bueno, hoy estamos aquí porque tenemos un día muy especial Porque vamos a tener la visita de unos artistas de talla mundial ¿Quién va a venir al restaurante? ¿Bad Bunny? No ¿Bruno Mars? Tampoco ¿La Rosalía? Ya me gustaría Entonces, ¿quiénes vendrán? Vendrán los increíbles hermanos Kuleshov ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiénes? Son dos artistas rusos que brillan en el mundo de la ópera Y que tendremos la suerte de que canten aquí Con nuestros comensales ¿Van a venir a cantar acá? La misma Francesca me lo ha comentado Y también me ha dicho que tú, Cristóbal, tomarás las fotografías de todo el show Y tú, Jimmy, vas a apoyarnos aquí en el salón Y lo que les haga falta a los hermanos Bueno, no te preocupes que mi cámara y los lentes están listos Y yo los atenderé tan bien que no querrán irse de Perú jamás ¡Bravo! 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 ¡Bravo!